¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno gente, como siempre vamos a empezar por nuestro input que irá en un dispensador mirando hacia arriba, ¿vale? Tal que aquí, ¿vale? A ver el dispensador, metemos nuestra TNT y vamos a sacar señal desde el dispensador con un repetidor a un tick, subimos un bloque, pistón pegajoso y bloque de slime, ¿vale? Ahora lo que hará es que le dará tiempo a salir a la TNT para empujarla en forma de entidad hacia allá con el bloque slime, ¿vale? Y lo que queremos hacer es elevarla. Entonces vamos a bajar por aquí con uno de redstone que dará corriente a este bloque que a su vez le dará corriente a este repetidor a dos ticks, ¿vale? Y aquí pondremos nuestro pistón pegajoso con otro bloque de slime, ¿vale? Y ya estaría esto hecho, gente, Dios mío, esto irá a dos ticks, puede ir a uno, ¿vale? Pero a uno os requería que la TNT se os quede aquí y vamos a ver fiesta, ¿vale? Yo he probado ponerlo aquí, la verdad es que podría llegar a funcionar, ¿vale? Si lo ponéis bien, pero es mejor ponerlo aquí, ¿vale? Hacedme caso porque he probado hacerlo muchas veces aquí y, bueno, no sale muy bien. Y, bueno, esto simplemente pondríamos un reloj rápidamente, tal que así, ¿vale? Ponemos un reloj que no sea muy rápido y ahora, en teoría, debería empezar a funcionar correctamente. Como veis, podéis ir bastante rápido, la verdad. Me sorprende lo rápido que va. Y, bueno, espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!